Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego cuando pasen unos días las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal y ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a hablar de Polkawar, ¿vale? Polkawar que es, lo tenemos en la Binance Smart Chain. Vamos a ver, es un juego, ¿vale? Aquí tenemos... Es una plataforma DeFi y NFT descentralizado, innovación, este es el portal, ¿vale? Aquí tenemos el Twitter y tiene... Está en Singapur, mayo... O sea, tiene dos años, 100.000 seguidores. Y este es el no-radmap, ¿vale? Hay un rebranding. Se introduce el nuevo Play to Earn modelo, GameFi más inteligencia artificial, Gai. Un nuevo modelo de Betaverso, Metaverso más inteligencia artificial, 2024, se lanza Gai, se lanza Mai. Y luego tenemos el 2025 en la Mainet. Bueno, pues nos parece interesante. La verdad, este tipo de cosas nos parece bastante interesante. En este rebranding, pues habrá un... Se habrá... Se cambiará a 100 PWAR por un PWI, ¿vale? Y habrá un millón de toques de PWI. Nosotros nos fijamos en PWAR ahora mismo y tiene 100 millones, con lo cual van a pasar a 1. En ese momento, pues pensamos que puede ser interesante para tomar posiciones. Ahora mismo la capitalización son 372, 300, 1.000 dólares, muy poquito. Y en su momento llegó casi a los 20 millones, ¿vale? Entonces, en el último año, pues ha llegado a tocar los 100.000, 120.000 y ahora parece que está subiendo. Y por eso nosotros le damos un poquito de chance, ¿vale? Le estamos dando un poco de chance para que haga por lo menos un por 10, ¿vale? Que llegue a esta zona de los 4 aproximadamente, ¿vale? Aproximadamente a esta zona. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el gráfico y ya se está lanzando hacia arriba. Entonces, hemos cogido un poco la idea de tomarlo en el momento de que inicia un poquito la subida, ¿vale? Nos ha llegado a tocar la zona de los 5.500 hasta los... en los 3.000, 3.600 aproximadamente. Y más buen chance para tomar posiciones, ¿vale? Los objetivos... Pues estaríamos hablando del más cercano a esta zona de aquí, que sería un por 2. Aquí tendríamos un por 2. Aquí tendríamos un por 5 aproximadamente. Y luego, aquí tendríamos un por 12, ¿vale? Por 2, por 5, por 12. Claro, si volviéramos a la zona de antes, pues estaríamos hablando de prácticamente un por 50, ¿vale? Pues como con un poco nos conformamos, vamos a buscarle un por 12. Si llega más, pues mejor, ¿vale? Pasar una capitalización de los 300.000 a los 4 millones aproximadamente. Es una cosa bastante moderada. Así que nos quedamos con este instrumento buscando un objetivo alcista de por 12. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre.